Fuleco, la mascota oficial de la fiesta futbolera más esperada en el mundo, visitó las oficinas de Public News con el auspicio de Sony para dar un mensaje de concientización a los guatemaltecos. Se trata del armadillo que eligieron más de 1.7 millones de internautas en Brasil y que su nombre se deriva del fútbol y ecología. Debido a que es una especie en peligro de extinción, se espera que sirva de motivación para que las personas respeten el medio ambiente. Las visitas ocurrirán durante esta semana en diferentes puntos de la capital para llevar un pedacito del Mundial Brasil 2014 a todos los guatemaltecos que guardan un especial gusto por esta fiesta de gran magnitud.